A mi me llaman el ronconcon, porque me siento muy sabroso A mi me llaman el ronconcon, porque me siento muy sabroso Me gustan todas, como cerveza, que veo valiente, no colombiano, muy bien cruzada, hasta chapán A mi me llaman el ronconcon, porque me siento muy sabroso A mi me llaman el ronconcon, porque me siento muy sabroso Ronconcon, porque me llaman ronconcon, ronconcon Yo revideño, ronconcon, porque me siento muy sabroso Es de Lucho, ronconcon, es Ricardo ¡Sopla, Ricardo! Ronconcon, porque me siento muy sabroso A mi me llaman el ronconcon, porque me siento muy sabroso A mi me llaman el ronconcon, porque me siento muy sabroso Me gustan todas, como cerveza, que veo valiente, no colombiano, muy bien cruzada, hasta chapán A mi me llaman el ronconcon, porque me siento muy sabroso A mi me llaman el ronconcon, porque me siento muy sabroso Ronconcon, porque me siento muy sabroso A mi me llaman el ronconcon, porque me siento muy sabroso